Bueno, agradecerle a toda la gente, gracias por el amor y por el cariño que siempre tienen con nosotros y nos vamos súper contentos por el show que dimos. Una propuesta de verano, por supuesto, para todo el público y más para Florida. Sí, la verdad que sí, estamos contentos y presentamos parte de la producción nueva, así que espero que hayan disfrutado. ¿Otras proyecciones de la agrupación para estos tiempos? Se vienen muchas, se vienen videos nuevos, se viene el disco, se vienen temas nuevos, así que para después, como digo siempre, hacemos la producción, la tiramos para que después la gente la disfrute. Algo espectacular fue que hasta los zapatos te quitaste. Y no los aguantaba más, no los aguantaba más, aparte había como unas maderitas ahí, tenía miedo de meter el taco, así que está, dije, me descalzo y ya está. Uno de los aguantaba más, no los aguantaba más, no los aguantaba, me descalzo y ya está. A la, a la, a la, a su mundo muy triste. Voy por eso de tu banda de este. Ay, como soy. ¡Vale a sí! Bien, sony a sí. Ah, tiene sí. Enciendor, 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 escozadíate.